Música Música Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Estas son las novedades. Música Asamblea de Pueblos Indígenas de América Latina pide enfrentar el racismo y la discriminación. La decisión de Uruguay de negociar tratado libre comercio con China signó la cumbre del Mercosur. Desde 1 de agosto se podrá iniciar la vacunación contra el COVID en niños de 6 meses a 3 años. Alberto Fernández Seguimos apostando a la educación, al conocimiento, la ciencia y la tecnología como forma de crecimiento. Primera exportación de limones frescos en buque bodega a los Estados Unidos. Kicillof encabezó la entrega de 56 viviendas en Florencio Varela. Kicillof encabezó una reunión de trabajo con intendentes. La reta con Grandinetti en Lanús. Escuchar ratifica nuestra forma de gobernar. Ballet en la ciudad de los Diagonales. Efemérides, 28 de julio. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este jueves y viernes por Victoria de Pablo. La XVI Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, que se celebró en Madrid, encomendó a los Estados miembros a trabajar en la adopción de medidas nacionales y globales para enfrentar el flagelo del racismo y la discriminación. Destacó el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani. Yo creo que han sido unas jornadas muy fructíferas. Además de la Asamblea propiamente dicha, ha tenido lugar una reunión consultativa indígena, una reunión consultativa gubernamental. Saben que el FILAC es una estructura paritaria con representantes de los pueblos indígenas y representantes de entidades gubernamentales. Ha tenido también lugar un encuentro de altas autoridades de Iberoamérica sobre pueblos indígenas y una mesa redonda sobre perspectivas de cooperación para los pueblos indígenas. Para nosotros, para la cooperación española, para España, esto es una oportunidad para reiterar una vez más el hondo y firme compromiso con la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y con el desarrollo sostenible en América Latina y Caribe. Los pueblos indígenas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. Representan el 10% de la población del continente y se enfrentan a desafíos mayores que la población en su conjunto. Hemos conmemorado el 30 aniversario del establecimiento del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, conocido en este tiempo como FILAC. En el 24 de julio de 1992 se ha suscrito el convenio constitutivo con el FILAC en el marco de la Segunda Cumbre Iberoamericana como un organismo multilateral paritario con representantes de Estados miembros y pueblos indígenas. Y en ese sentido creo que ha sido un hito fundamental para la implementación de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Este año estamos comenzando el diseño internacional de las lenguas indígenas 2022-2032 que permitirá obviamente crear institucionalidad fundamentalmente en lo que se refiere la conservación, la protección, el fomento, la revitalización y desarrollo de las lenguas indígenas de los 500, casi 50, 550 lenguas indígenas que existen en América Latina y el Caribe. Estamos enfrentando una crisis energética, crisis alimentaria, crisis climática. Es importante trabajar de manera colectiva, fundamentalmente en la implementación de los derechos individuales y colectivos, garantizar el acceso a la tierra, territorios, recursos naturales, pero fundamentalmente de trabajar en contra del racismo, de toda forma de discriminación, odio que se ha generado en este último tiempo. La Argentina, Brasil y Paraguay, miembros plenos del Marcosur y Bolivia como Estado asociado, renovaron el compromiso del bloque regional con el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos. En un comunicado que no fue acompañado por Uruguay, que pretendía incluir un párrafo sobre flexibilización y modernización, que no obtuvo consenso de los otros países. La economía mundial demanda más que nunca la consolidación de espacios como el Mercosur y otros, que nos ayuden a alinear nuestros intereses en búsqueda de la prosperidad, teniendo como soporte fundamental la conciencia democrática. Entre los logros, como ya mencionó el Canciller, alcanzados, podemos resaltar sin ninguna duda la conclusión de las negociaciones de un ambicioso acuerdo comercial con Singapur, que esperamos entre en vigor próximamente. Esta oportunidad, por tratarse de un importante importador neto de alimentos, abrirá una plataforma inmensa para nuestros sectores productivos. Después de 12 años, hemos rehabilitado con Bolivia el transporte de pasajeros en el paso fronterizo Infante-Rivarola, Cañada-Oruro, que beneficia e incentiva a nuestros pueblos para todo el proceso de integración, de conectividad y de turismo. Tenemos asegurado el suprimiento de fertilizantes para nuestra agricultura, que es fundamental para la seguridad alimentaria de parte del mundo. También estamos trabajando para combatir internamente las causas de las presiones sobre los precios de combustibles y de energía. Senadores presidentes, caros colegas, El Brasil ha actuado para que el Mercosul tenga un papel importante en el enfrentamiento de los actuales choques externos. Por eso, defendemos la reducción de la tarifa externa común, lo que dará una importante contribución en el combate a la inflación. El Uruguay terminó hace pocos días el estudio bilateral de factibilidad para iniciar las negociaciones del tratado de libre comercio con la República Popular de China. Y lo vamos a empezar en breve. En breve día nuestros equipos se estarán juntando para empezar a negociar el tratado de libre comercio. No es un sentir de una coalición de gobierno. Avanzar en este sentido, y si podemos con los socios, mejor. Y por eso, finalizada esta etapa, hablaremos con los socios y los invitaremos a sumarse, ahí sí, a hacer un bloque con más potencia negociadora. Pero si no, el Uruguay va a avanzar. El presidente viene a ser el padre de una gran familia. Y tiene que generar amparo y protección. De eso se trata. Y a mí no me cabe la menor duda que la mejor manera de protegernos, o discúlpenme que hable en primera persona a nivel nacional, la mejor manera de proteger a mi nación, a mi pueblo, es abriéndome al mundo. La ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció que a partir del primero de agosto estarán disponibles en todas las provincias del país las vacunas pediátricas contra el coronavirus del laboratorio Moderna. Para comenzar la inmunización a niños y niñas entre seis meses y tres años, y aplicar el refuerzo a la población de tres y cuatro años que recibió las vacunas de Sinovac. Muy buenos días a todos. Estamos con el equipo del Ministerio de Salud, la Secretaría de Acceso, la Subsecretaría de Medicamentos, de Estrategias Sanitarias y la Coordinación de Logística, recibiendo las vacunas, las primeras dosis, que son 2.700.000 de las casi 4 millones que van a terminar de llegar durante la próxima semana de vacuna moderna para iniciar esta última etapa que nos quedaba, que es la vacunación de los niños y niñas entre seis meses, dos años, once meses, 29 días, con su esquema primario y poder avanzar con el refuerzo de los niños y niñas de tres y cuatro años que hayan tenido su esquema completo de vacunas Sinovac. Para nosotros, para el Ministerio de Salud, es muy importante este momento poder completar todas las franjas etarias que tienen disponibilidad de vacunas. Hace muy poquito, hace alrededor de un mes, se autorizó en la FDA la vacunación desde los seis meses. Muy rápidamente, el laboratorio Moderna y la ANMAT autorizaron el uso en Argentina y muy rápidamente también se trabajó para que hoy estén llegando estas primeras dosis. A partir del primero de agosto, en función de los planes provinciales, iniciar la vacunación. Cada provincia lo va a definir, recién el primero de agosto se va a empezar a distribuir en las provincias, así que durante esa semana se va a tener novedades. Decirle a las familias de los bebés y las bebés de Argentina que desde el primer día este equipo estuvo trabajando para que tengamos lo antes posible la vacuna para los bebés. Ustedes saben que se fue aprobando en distintas edades. Argentina fue uno de los primeros países en vacunar adolescentes, uno de los primeros países en vacunar de 3 a 11 años y ahora nos da mucho orgullo poder anunciar que somos uno de los primeros países que también va a proteger a los bebés desde los seis meses. Así que, gracias por estar y por mostrarlo para que en la casa de cada uno de los argentinos y argentinas se enteren y se acerquen a vacunar a los chicos. Las familias en Argentina, los argentinos y las argentinas confían en la vacuna, por eso somos uno de los países que más vacunamos en el mundo. El presidente Alberto Fernández, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus y gobernadores firmaron en el Museo del Bicentenario las cartas de intención para la realización de 22 obras de infraestructura, ciencia y tecnología por un total de 9.900 millones de pesos en el marco del programa federal Construir Ciencia. Además, el gobierno nacional a través del plan Equipar Ciencia destinará una inversión de 7.800 millones de pesos para la adquisición de 167 equipos tecnológicos para 60 instituciones científicas y tecnológicas nacionales situadas en las 24 jurisdicciones del país. Acabamos de firmar con gobernadores y gobernadoras de distintas provincias un proyecto enorme para la Argentina que es invertir más de 10 millones 10.000 millones de pesos en obras de infraestructura para fortalecer el trabajo científico en cada una de las provincias. Como venimos diciendo, todavía la ciencia y tecnología en la Argentina está muy concentrada, más del 85% de ciencia y tecnología está en la zona central y este es un esfuerzo federal a partir de la ley de financiamiento de la ciencia y de la tecnología que como hace un par de semanas lanzamos un programa de 7.600 millones para equipamiento con equipamientos todos de más de 100.000 dólares cada uno 161 equipamientos de alta generación para la ciencia hoy lo hicimos con las obras hemos lanzado en 15 provincias 22 obras estas 22 obras suban más de 10.000 millones de pesos y van a favorecer no solo el desarrollo científico-tecnológico sino la posibilidad que los jóvenes tengan muy cerca de donde nacieron muy cerca de sus lugares tengan la posibilidad de trabajar en la economía del conocimiento el desarrollo de biotecnología de nanotecnología de la transformación de los productos primarios de la provincia y la posibilidad de agregar valor y como señaló el presidente Alberto Fernández todo esto tiene que ver con imaginar una Argentina con una transformación profunda que nos permita creer que la ciencia y la tecnología sean los pilares fundamentales para un crecimiento que esté acompañado por mejor distribución del ingreso El Servicio Nacional de Seguridad y Calidad Agroalimentaria CENASA certificó y fiscalizó la primera exportación de limones frescos en bodega de buque que partieron desde el complejo portuario Euroamérica en la localidad de Campana provincia de Buenos Aires con destino a Estados Unidos de este modo un equipo de profesionales de las oficinas de San Pedro y Zárate en jurisdicción del Centro Regional de Buenos Aires Norte del CENASA fiscalizaron los procedimientos operativos de los 3.300 palets lo que representa un total de 3.772 toneladas de limones frescos El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof encabezó el acto de entrega de 56 viviendas en el barrio Las Margaritas de Florencio Valera Junto a los ministros de Hábitat y Desarrollo Urbano Agustín Simones de Hacienda y Finanzas Pablo López la ministra de Gobierno Cristina Álvarez Rodríguez el secretario Nacional de Desarrollo Territorial Luciano Scatolini y el intendente local Andrés Watson Este es un día de mucha alegría para todos en el que vemos la felicidad de cada una de las familias que saben que a partir de hoy cambiarán sus vidas porque pudieron finalmente acceder a la casa propia expresó Kicillof y agregó después de una etapa marcada de las promesas incumplidas hoy estamos haciendo la anteúltima entrega de viviendas Las Margaritas un barrio que estaba abandonado y que ahora estamos a punto de terminar Esta empresa hoy está inaugurando esta planta una planta de alfajores de bombones hechos en Varela y el entusiasmo de los empresarios de los trabajadores porque esto es más más actividad en un parque industrial que para nosotros es importantísimo durante el gobierno anterior tenía cinco empresas y ahora estamos en 25 seguimos inaugurando venimos también de entregar una máquina vial para el manejo y control de los caminos rurales Varela es un municipio industrial pero que tiene también un cinturón hortícola muy importante una producción primaria muy importante bueno acá se unifica industria producción primaria productos para consumo masivo antes también estuvimos en Las Margaritas un barrio de 750 más o menos viviendas que quedó abandonado muchísimo tiempo y que ahora pudimos reactivar hoy entregamos 56 quedan 62 para terminar el completo del barrio y lo vamos a hacer también porque ya está bastante avanzado Varela tiene muchísima obra pública nuestro plan es a 6 años hoy de a poco se va transformando realidades que estaban muy postergadas es fundamental la visita del gobernador hoy nuevamente en el parque industrial nuevamente inaugurando una empresa nuevamente entregando viviendas porque también ya había venido al barrio de las margaritas y bueno también en el barrio de bosques como bien decía en un par vial porque hay una avenida que concentra todo el centro comercial y ahora con este par vial en donde se hizo hormigón sobre la tierra y había calles de tierra literalmente bueno va a permitir que el comercio se expanda y los vecinos estaban muy contentos porque esperaban mucho esa obra me parece que lo importante es justamente esto a pesar de la situación que vivimos con 4 años de desgobierno en Nación y una provincia arrasada hoy la gente tiene esperanza tiene fe volvió a recuperar la esperanza porque nos ve en la calle nos ve haciendo vive las obras y disfruta las obras que se están haciendo y son hechos concretos El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof encabezó una reunión con los intendentes de Trenquelauken Miguel Ángel Fernández de Suipacha Alejandro Federico de Saladillo José Luis Salomón y de Rauch Maximiliano Suespu participaron también la ministra de gobierno Cristina Álvarez Rodríguez el ministro de Hacienda y Finanzas Pablo López y el vicepresidente de gabinete Juan Pablo de Jesús Durante el encuentro de trabajo llevado a cabo en la Casa de Gobierno se abordaron aspectos vinculados a la producción a las obras impulsadas a través del Fondo de Infraestructura Municipal el programa de escuelas a la obra y el plan de caminos rurales como así también otros proyectos de infraestructura que la provincia tiene en ejecución en los municipios el crédito para apuntar a la actividad económica del fortalecimiento del sistema de salud y el seguimiento del plan integral de seguridad muy buena reunión dos horas y media de reunión ininterrumpida acompañado por Pablo López por Juan Pide Jesús y por Cristina Álvarez Rodríguez pasamos revista toda la agenda que teníamos prevista desde los fondos de infraestructura fondos de seguridad situación de IOMA del IPS algunas cuestiones más de ahora como el anuncio del gobernador respecto a este programa CREA de ayuda habitacional así que pudimos primero interiorizarnos ponerlo al día de las situaciones donde hay eventualmente dificultades cómo agilizar esos procesos sobre todo en un contexto tan complejo como el actual el gobernador nos planteó tres cosas que nos parecieron muy interesantes muy importantes un sistema de alerta temprana de los conflictos de las potenciales dificultades la posibilidad de tener un diálogo permanente y abierto y lograr cooperación todo lo que conversamos son fondos provinciales que gestionan los municipios para proyectos que llevan los intendentes al gobierno provincial entonces en este y de vuelta es fundamental una de las cosas que se planteó es velocidad es facilitar los procesos para que las cosas pasen rápido y justamente que los recursos económicos previstos lleguen en tiempo y forma para poder hacerlos poder aplicarlos de la manera más eficaz posible entonces esto requiere justamente un diálogo permanente dejar quizás en un segundo plano puede haber diferencias puede haber algunas cuestiones que hoy por los momentos que estamos atravesando requiere de inteligencia requiere de justamente pensar en el vecino que no tiene color político tiene necesidades y como cada uno de su nivel de gobierno puede cooperar para facilitar ese proceso el jefe de gobierno de la ciudad de buenos aires horacio rodríguez larreta estuvo en lanús junto al intendente local néstor grindetti los mandatarios de juntos por el cambio compartieron una agenda de actividades concentradas en la educación la generación de empleo y el desarrollo productivo de la industria local escuchar ratifica nuestra forma de gobernar afirmó la reta refiriéndose a una administración que está cerca de la gente y que escucha además grindetti calificó como muy importante para los vecinos de lanús que sea justamente el jefe de gobierno de la ciudad de buenos aires en donde comenzó esa reforma de gobernar impulsada por juntos por el cambio quien esté presente en el municipio y apuntando a lo que el distrito necesita para preparar el plan para el año que viene en buenos aires ballet creado y dirigido por federico fernández primer bailarín del teatro colón de buenos aires presentará en una única función en el teatro coliseo puesta calle 10 número 733 de la ciudad de la plata el domingo 7 de agosto a las 19 horas nuevas coreografías realizadas por sus jóvenes profesionales según publicó el portal chequeado.com el director general de la organización mundial de la salud Tedros Adama Gebreyesus anunció la decisión del organismo de declarar a la viruela del mono como una emergencia de salud pública de importancia internacional según se informó en una rueda de prensa el anuncio llegó después de una reunión de los expertos del organismo en la que estos no lograron alcanzar un consenso y en momentos donde se contabilizaron al menos 16.000 casos incluidas cinco muertes en África en 75 países para luchar contra el brote de la viruela del mono la OMS recomienda a los países las siguientes medidas aplicar una respuesta coordinada para detener la transmisión y proteger a los grupos vulnerables intensificar la vigilancia y las medidas de salud pública reforzar la gestión clínica y la prevención y el control de la infección en hospitales y clínicas y acelerar la investigación sobre el uso de vacunas terapias u otras herramientas la viruela del mono es una infección viral zoonótica lo que significa que puede transmitirse de los animales a los seres humanos también puede transmitirse de persona a persona a través de contacto estrecho con alguien que tiene una erupción de viruela del mono incluso a través del contacto cara a cara piel a piel boca a boca o boca a piel incluyendo el contacto sexual según la OMS aunque cualquier persona que tenga un contacto estrecho con alguien que tenga síntomas está en riesgo muchos de los casos que se han notificado en este brote se ha identificado que entre hombres tienen relaciones sexuales con hombres esto significa que se trata de un brote que puede detenerse con las estrategias adecuadas de los grupos adecuados por lo tanto es esencial que todos los países trabajen estrechamente con las comunidades de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres para diseñar y ofrecer información de servicios eficaces y para adoptar medidas que protejan la salud los derechos humanos y la dignidad de las comunidades afectadas el estigma y la discriminación pueden ser tan peligrosos como cualquier virus sostuvo el director de la OMS efemerides 28 de julio en 1872 se funda en Buenos Aires la Sociedad Científica Argentina cuyo primer presidente fue Luis Augusto Huergo el primer ingeniero graduado en una universidad argentina en 1903 nace en Buenos Aires la escritora y poeta Silvina Bocamp considerada una autora fundamental de la literatura argentina del siglo XX ganó un premio Conex en 1984 y el honor de la Sade en 1992 en 1914 comienza la primera guerra mundial que enfrentó a la alianza de Alemania con Austria Hungría e Italia con la triple entente del Reino Unido Francia y Rusia la también llamada Gran Guerra dejó más de 10 millones de muertos al concluir en 1918 con la derrota de Alemania y sus aliados en 1977 en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca el ex basquetfutbolista Emanuel Ginobili considerado el mejor jugador de América Latina y uno de los más influyentes de la historia de la NBA de Estados Unidos donde jugó 16 temporadas con los San Antonio Spurs con la selección argentina ganó la medalla de plata en el mundial de Indianapolis en 2002 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 se celebra el Día Mundial contra la Hepatitis en conmemoración del natalicio del científico estadounidense Baruch Bloomberg premio Nobel en Medicina de 1976 quien descubrió el virus de la hepatitis B y creó la vacuna contra esa enfermedad del hígado se celebra el Día de la Gendarmería Nacional en conmemoración a la fecha de 1938 en la que se creó la fuerza de seguridad destinada a controlar las zonas de frontera argentinas el pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este jueves y viernes por Victoria de Pablo el tiempo en la ciudad de Buenos Aires se presenta este jueves con show business durante la madrugada luego se espera cielo despejado por el resto de la jornada la temperatura mínima será de 11 grados y la máxima de 15 grados debido al paso de un frente frío habrá un descenso paulatino de temperatura para jueves y viernes los vientos predominantes son del sector sur rotando al sudoeste la humedad del 88% la presión atmosférica de 1010 hectopascales y la visibilidad de 8 kilómetros para el viernes se espera cielo despejado la temperatura mínima esperada será de 5 grados y máxima de 16 grados los vientos predominantes serán del sector sudoeste rotando al oeste por la tarde y noroeste por la noche la humedad será del 77% la presión atmosférica de 1016 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros y esto ha sido todo por hoy y nos despedimos hasta mañana para una nueva emisión de TVS4 Noticias el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad de Comarca TV de Comarca TV de Comarca TV de Comarca TV